Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En ese instante perdido Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta durar cadenas Con que nos hace el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Lo cual mago condescendiente Nos ha dejado dulcemente De récordes y violencias Solo el amor con su ciencia No vuelve tan inocentes Escucha El amor es torbellino De pureza original De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus ciencia El amor con sus cieneros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero El amor con sus ciencia Se va enredando Enredando Como en el muro Al aire gran Y va brotando Rotando Como el murito En la piedra Como el murito En la piedra Sí, sí, sí De par en par La ventana Se rió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Quiso brotar el jazmín Volando con el serafín Al cielo le puso heretes Y mi sañón diecisiete Los convirtió el jazmín Se va a enredar Entretando Como en el muro En la hiera Y va brotando No, no, no Grotando Como el murito En la piedra Se va enredando Entretando Como en el muro En la hiera Y va brotando Brotando Como el murito En la piedra Como el murito En la piedra En la hiera ¡Si, si! Sí, sí.